Mi nombre es Tulio Horacio, estamos en la Casa Museo Magda Frank, la casa que fue su taller y dejó para hacer su museo, hay dos importantes colecciones, dos talleres importantes de dos escultores consagrados del siglo XX, una Magda Frank y el otro es José Fioravanti. Estamos en el salón de José Fioravanti, José Fioravanti de la primera mitad del siglo XX figurativo, acá se conservan las piezas que conservó José Fioravanti para su taller, muchas de las piezas son bocetos y piezas de menor escala de los monumentos que va a emplazar en la República Argentina. El monumento a la bandera, sabemos que el monumento a la bandera lo hicieron dos escultores junto a Fioravanti, se ha repartido el monumento. En la década de 1940, es una figura femenina, representa a la patria, la actitud de la mujer es una actitud más de templanza. El monumento a la bandera es el Manueve Belgrano, que está en la cripta, este es un monumento con una maqueta de menor tamaño, y acá lo vemos a Manueve Belgrano, ya en una postura intelectual, no como militar, San Martín con Bolívar en Guayaquil. Decime, del Museo Madra Frank, de la colección Fioravanti, ¿cuál es el monumento, la escultura que más te gusta? A mí la patria es la que más atesoro y es un poco la que me llevó a buscar la forma de tener la responsabilidad de hacerme cargo del taller.